Música Buenas noches, gracias por estar ahí conversando la noche en nuestro espacio de todas las noches de martes a viernes aquí en Mega TV conversamos con protagonistas de la cultura, de la política, de los deportes de distintas áreas tratando de capturar a personas dentro del personaje tratando de entablar una charla franca amena en la cual usted también se sienta incluido hoy nuestro invitado es bastante polifacético, muy conocido, de hecho es compañero de trabajo pero además tiene una larga trayectoria tanto en la radiofonía, en la televisión incluso igual que el que les habla tuvo su incursión por la política vamos a hablar enseguida pero antes lo presentamos a nuestro querido jefe de deportes desde la Mega Cadena de Comunicación, Luis Enrique Pérez Luis Enrique Pérez von Schmeling Nació en Areguá, la ciudad de la frutilla sus padres son Adelaida von Schmeling y Luis Enrique Pérez Domínguez mejor conocido como la voz paraguaya de los mundiales con más de 35 años de carrera profesional como periodista narró finales de Copa Libertadores dentro y fuera del país fue jefe de deportes de Canal 13, Canal 2, Radio Cardinal, Radio Nacional, Radio Cáritas actualmente se encuentra en su tercera etapa en Radio Primero de Marzo 780 AM relató su primer mundial para el Canal 9 en el año 1986 y así lo hizo en otros medios hasta el momento 8 son los mundiales relatados tuvo la suerte de trabajar con maestros como Julio del Puerto, Fernando Casenave, Edgardo Villalba Vicini, Darío Abelardo Cárdenas Carlos Quise, Eber Almeida hoy en día con el profe Benicio Martínez, Jotita Bernabé, padre e hijo otro aspecto de su vida que se destaca fue el primer intendente electo en Teniente Irala Fernández Departamento de Presidente Ayes, Chaco, en el 2006 al 2010 Buenas noches, Luis Enrique, gracias por estar acá pasaste de un pasillo a otro ¿Hace cuánto nos conocemos? ¿Cómo estás? Hola Mario, buenas noches a los televidentes y yo creo que 40 lo cual delata un poco más joven que ella vamos a ir justo 37 digamos por ahí sí, recuerdo perfectamente un joven impetuoso vos sos realmente Aregua o aquella leyenda de frutillita te inventamos nomás lo inventaste tú no, fui uno de los actores no, 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 fuiste vos cuando estábamos en Canal 13 exactamente estábamos en Canal 13 acá cerca en Lambaré sí, cerca pero sos Aregueño Aregueño, orgullosamente Aregueño Mario ajá y realmente nunca nos olvidamos y hasta en mi ciudad recuerdan cuando tenía ese programa matinal no recuerdo si era con Menchi a la mañana yo hacía con Ivani primero sí, sí imagínate vos con Menchi no llegué a cruzarme pero en Canal 13 ¿con quién hacía el programa de la mañana? no, yo llegué a hacer con Nila un tiempo con Nila, claro la querida Nila López que se acercaba a la fiesta de la frutilla y vinieron unas hermosas niñas a la ciudad de Aregua con canastas de frutilla y yo me acerqué por ahí después dialogando vos te olvidaste pero fuiste vos el que me pusiste en lo de frutillita bueno después nos cruzamos muchas veces acá esta fue nuestra casa en gran parte de nuestra vida profesional ocupaste el lugar de quizá el más grande relator que tuvo el Paraguay que es Carlos Alberto Gómez creo que Carlos fue lo más grande que yo sentí, que yo escuché tuve la oportunidad de conocerlo de dialogar con él tengo una anécdota con su señora con él y con Carlos justamente cuando yo gateaba en esto y una vez creo que me trajo en su vehículo y me daba consejo y me decía alguna vez alguna vez te va a tocar la oportunidad y yo a Carlos lo tenía como un ídolo era mi espejo Mario imagínate que yo estaba vivíamos en Barrio Jara Florida y San Agustín escuchando Deporte Total esperando el transporte escolar yo estaba escuchando Deporte Total escuchaba a Julio del Puerto al maestro y a Carlos y después tuve la oportunidad primero de conocerlo a los dos después de trabajar con Julio del Puerto y después venir a esta casa que es la primero de marzo la media cadena antes Red Caracol y poder conducir y comandar el programa que yo lo sentí que era Deporte Total realmente debo ser un agradecido a Dios que increíble que uno haya soñado eso de niño y después esté en el lugar donde estaban sus máximos referentes como Carlos Gómez y Julio del Puerto que hay que decirlo eran instituciones respetadas de hecho el entierro de Carlos fue uno de los entierros más multitudinarios de la historia del Paraguay impresionante creo que suelo escuchar que ustedes lo comparan más o menos con lo del Luis Alberto del Paraná exacto y Mariscal Estigarribia y Mariscal Estigarribia ahora lo de Carlos fue impresionante porque fuimos testigos de la demostración de afecto de cariño de la gente que realmente fue impresionante fue muy joven cómo fue tu niñez era de esos chicos inquietos que iba a la canchita del barrio cabezudo a Cajatá transmitía partidos ya hasta en el baño como muchos relatores cómo fue tu niñez es cierto es cierto todo lo que vos dijiste cabezudo en Areguá quería ser jugador de fútbol de hecho llegué a jugar fútbol de salón por la selección de mi ciudad fuimos campeones nacionales llegué a jugar por la selección de Itagua vine a jugar al Star Club quería ser pero a la par me gustaba el periodismo quería eso a tal punto que mi abuelo paterno que era un juez militar me había regalado mi primera grabadora una grabadora Sony recuerdo perfectamente y yo me grababa y entraba en el baño yo vivía en la casa de mi abuelo materno Fons Melin que tenía una cerámica muy grande y tenía una fábrica de Texas era una de las fábricas más grandes de Areguá en ese entonces y yo iba al baño del fondo en esa época los baños estaban claro y la casa más o menos era una manzana porque estaba la casa y después estaba la fábrica y entraba en el baño y ahí comenzaba a leer en aquel entonces ¿te acordás la tribuna? sí y traía la formación mi abuelo la formación de equipo y yo grababa e imaginaba un partido y así así fue mi mi comienzo viajaba al colegio Monseñor Lazaña estudiaba en el Saliciano Grande me levantaba a la madrugada para venir a veces no iba al colegio y me quedaba a dormir en la plaza Carlos Antonio López porque era muy temprano tenía sueño llegaba a la mitad de la mañana que bárbaro de todo parece una vida lejana pero que está ahí nomás ¿cuántos hermanos? y somos cuatro hermanos Juan José Diego que están en los Estados Unidos mi hermana Mariel Carmen y y yo Juan José es abogado Juan José es licenciado en Ciencias de la Comunicación él está como jefe de prensa de los magistrados hoy en día y hace rato también está en la en la dirección de comunicaciones de la fiscalía tipo muy preparado sí estuvo casi 20 años en ABC tiene varios mundiales o juegos olímpicos sí él iba a ser sacerdote ¿ah sí? sí yo lo traje que opuesto a lo tuyo yo también yo también bueno ahí ya me dio una posibilidad me dio el pase para meter el gol ¿verdad? porque no lo veo de sacerdote a Luis Enrique lo que pasa es que con Luis Enrique vivimos tantas cosas paralelamente que a veces va a haber un poco de picardía en esta charla ¿cuántas veces te casaste? ¿legalmente? sí dos veces legalmente con papeles con papeles sí ok bueno ¿eh hijos? ah tengo casi un equipo de fútbol bueno está bien hay que asumirlo y lo asumo con orgullo porque realmente es una bendición de la vida mis hijos llevan mi apellido y esa es la mejor bendición y creo que por eso es que Dios me da me ha dado tantas oportunidades en la vida no sos de esos de decir este no es mi hijo este no 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 el que asumís asumo asumo ¿por qué te costó tanto? yo sé hasta quiero responderme yo mismo voy a cambiar la pregunta ¿por qué nos cuesta tanto estabilizarnos a nivel de vida de familia de pareja a los comunicadores? es muy complicado este Mario primero porque en tu caso y en mi caso muy jóvenes fuimos famosos muy conocidos y eso te desordena un poco porque te hace vivir una vida que no es la real claro uno es joven es muy joven y se deja llevar cree que ya alcanzó todo y que ahí termina todo yo estoy seguro que dentro de esa vida que hemos llevado en tu caso y en mi caso ha pasado mucho dinero por nuestro trabajo por nuestra capacidad pero a lo mejor no supimos ordenarnos para tener mucho de colchón y una vida también más ordenada en lo amoroso no porque seamos mala gente vos sos una persona de gran corazón yo me creo una persona de corazón porque le he dado oportunidad a muchísima gente que hoy gracias a Dios ha triunfado en el periodismo deportivo le sigo dando oportunidad a la gente joven porque a mí me encanta pero quizás cometimos errores de juventud pero lo hemos cometido pero sin ninguna malicia yo por ejemplo asumo siempre digo verá fui padre a los 16 años Israel tració cuando cuando vos eras todavía un jovencito y se nos fue inesperadamente un golpe durísimo de la vida ¿no? tremendo Mario que hasta ahora no cuesta similar lo sé me cuesta porque estábamos todos acá cuando ocurrió inclusive te tocó transmitir un partido muy importante Paraguay unos días después ante Brasil la partida de un hijo nunca nunca se acepta inexplicable o sea uno no puede va a ser difícil ahora yo puedo entender a mucha gente que que le toca sufrir esto por una experiencia que no le deseo a nadie porque y mucho menos todavía en una situación como se dio con Israel que yo lo veía como era mi ídolo para mí él era el relator número uno realmente y era mi ídolo y yo lo veía él como como sucesor realmente yo 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 sentí muchísimo todo en un momento dado cuando él profesionalmente tiene que salir de la casa ir a buscar abrirse a él su camino y después le pasó lo lo que Dios marcó le pido disculpas pero tengo que hablar de esto por eso lo toqué de entrada porque lo vivimos acá muy de cerca fue inesperado fue muy intenso y siempre se dice que somos nosotros los que tenemos que irnos primero después nuestros hijos el orden de la vida indica que primero se vayan los mayores y cuando eso se trastoca duele mucho no además ese domingo a la mañana este yo me comunico con él via whatsapp porque no podíamos ir a donde estaba porque estaba este con poco contacto y él me escribe yo le escribo y le pregunto si ya le saludaron si le saludó Jotita Benicio el Tano los demás compañeros del área técnica y él me escribe así si papá gracias ya todo ya hablé con todo y me escribe y me envía una foto suya una foto con ahí donde estaba y fue la última foto y la última comunicación que tuve al día siguiente es que estando en pleno programa en deporte total al arrancar el programa los tres minutos me comunican de que había entrado en reanimación me quedé sin palabras me quedé medio ciego medio zombie y y bueno después ya bueno que comienzo de charla con Luis Enrique asumimos ambos nuestros pecados de juventud pero también creo que mostramos los profundos sentimientos que tenemos en momentos tan cruciales de la vida vamos a hablar de muchos temas todavía igual que yo también tuvo su inclinación política en un mundo que es bastante complejo y del cual uno no sé si se arrepiente porque tampoco uno se arrepiente pero si analiza después con el tiempo si valió o no la pena y si qué es lo que falta para que la gente que no está en la militancia partidaria se meta en este tema tan difícil voy a preguntarle a la vuelta la pausa porque como somos tan conocidos y amigos de tantos años no podemos guardar nada dentro de por supuesto la decencia de una charla franca ante miles de personas ya volvemos con Luis Enrique Pérez hoy acá en Conversando la Noche quiero agradecer a Santiago Benítez que hizo esta hermosa cortina musical músico paraguayo talentoso creativo la idea es también promocionar a nuestros creadores nacionales Luis Enrique Luis Enrique la política yo sé que te gusta porque hablamos siempre nos preguntamos hay un mundo que apasiona y hiciste tu incursión pero también te percataste quizá igual que yo que ahí adentro es complicado sí Mario realmente en primer lugar te comento que me gusta me gusta porque sé que haciendo política le puedes ayudar a mucha gente y a tu país en ese orden yo llegué a ser intendente como en tu caso con la diferencia que vos fuiste intendente de la ciudad más importante del país que es nuestra capital y yo fui el primer intendente de un nuevo distrito Teniente Irala Fernández en el departamento de Presidente Hayes que no es no es ni mi ciudad donde yo nací y fui electo siendo un candidato independiente verdad porque en ese entonces había un candidato del gobernador y un candidato del diputado del departamento y nosotros entramos al ruedo recuerdo perfectamente sobre la hora se había eliminado Paraguay y la copa del mundo de Alemania y vinimos antes con Carlos Quise y faltando muy poco encuentro que me inscriben a mí como candidato en aquel entonces por mi ex familia política la de el ex senador Octavio Gómez una familia muy política de Presidente Hayes que lo conocen todos y bueno y entré al ruedo e hice una campaña de 45 días ¿2006 ahora ha sido esto? 2006 ok y ganaste y ganamos la interna porque fue la interna del partido Colorado correcto en aquel entonces y después ganan las generales después le ganamos las generales al candidato liberal de todas maneras aunque sea un municipio pequeño nuevo igual encontraste ya ahí las dificultades típicas de la política no dificultades de la política primero porque el alto porcentaje de la comunidad es nativa hermano indígena eso ya fue un primer inconveniente las distancias no era ahí que votaba calle por calle eran 30 kilómetros 40 kilómetros de aquí para allá y todo sobre picada no había ni empedrado ni asfalto nada y era un nuevo distrito había que hacer una tarea de saber realmente tus límites quienes podían empezar a tributar tenías que empezar a dar registros un montón de cosas un trabajo nuevo no teníamos local alquilábamos un local para para la municipalidad pero había sectores que no había iluminación pero me tocó hacer en poco tiempo muchas cosas muchas cosas como también sentí un poco el sin sabor de la injusticia de mucha gente que quiere hacer otras cosas a través de la política ¿pudiste completar los 5 años? yo me faltaron 6 meses que ya no lo quise hacer porque vino la copa del mundo no quise pelear yo había ganado el derecho porque hubo una disputa una denuncia en aquel entonces de la cual fuimos totalmente sobrecedidos porque no llegó a concretarse ningún tipo de acusación de nada por la falta de pruebas fue una cuestión una jugada política que me apartó unos meses cuando sale el fallo diferente a favor para retomar los últimos 6 meses elegí la copa del mundo preferiste apartar sí recuerdo que volviste a tu profesión sí, sí volví a mi profesión volví a hacer radio porque quería irme a la copa del mundo quería entrar otra vez a lo que era mío porque era más fácil salir a la foto con la gente firmar autógrafos que estar soportando sapos y culeros a tener que tragarte vos sabes muy bien en la política la injusticia las 6 de la mañana no tenías descanso había gente 30, 20 personas que estaban esperando ¿qué tal te lleva con los concejales? complicado complicado aunque sea chico el lugar aunque sea el chico se reproduce el enfrentamiento al comienzo todo bien lo que pasa que cuando viene gente de afuera más preparada más viva y que ofrece algo la gente ahí con mucha gente con poca preparación todavía con poca experiencia en esto desvía lastimosamente eso pasó y tenía concejales nativos que tenían poca experiencia claro yo entré como candidato indígena prácticamente a mí me decían el indio blanco en el chaco lo más lindo que pude hacer es haber conocido las comunidades indígenas haber sentido la confianza de los menó porque realmente ellos me apoyaron muchísimo y yo demostré demostré realmente que hicimos un trabajo correcto la estructura del edificio de la municipalidad lo arrancamos nosotros ya no lo terminamos nosotros porque ya no estuvimos en la última parte edificio propio edificio propio de la municipalidad hicimos electrificación hicimos una escuela una comunidad indígena al estribo ahí en San Carlos hermosa no te arrepentí por lo tanto no 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 me arrepiento primero porque conocí todo el chaco es decir hoy puedo hablar con mucha propiedad de la belleza de las virtudes del chaco de lo importante que ha sido ese suelo y el gran trabajo de los menonitas aprendí a valorar el trabajo de los menonitas y a sentir el cariño de los niños vos sabes que hasta ahora habían 17 caciques líderes de los cuales 14 estaban conmigo y hasta hoy muchos de ellos están en contacto conmigo vía vía whatsapp a través del teléfono porque son apasionados del fútbol claro que increíble esa vinculación que no conocemos muchas veces los citadinos los capitalinos de esa cultura muy particular de nuestro chaco no muchas veces habló Luis Enrique creo que es una de las primeras veces por eso te agradezco porque todos los que pasamos por un cargo después a veces un tiempo no queremos hablar tanto del tema pero es bueno hacer el resumen y dejar por lo menos de Renrique la idea de que uno intentó hacer algo ahora mi pregunta siguiente es la importante lo volverías a hacer mirá que estamos en una etapa en que se buscan figuras mediáticas y no siempre sale bien la ecuación ahí está la situación por la que pasa vos Javier cada caso es particular no vamos a juzgar no somos quienes tampoco pero siempre se busca se atrae se lo buscó a Rodríguez se le busca a Oscar Acosta siempre cierto esa ecuación es peligrosa también y mirá que nuestro actual intendente capitalino de Necho también pasó también pasó prácticamente por lo mismo y también era una figura pública por su participación en esa competencia televisiva mediática apartado de lo que vos estás presentando el senador Apuril ahí está Apuril y Barrola o sea que hay muchísima gente que ha estado en los medios de comunicación por algo emotivo de hecho perdón Enrique hay políticos que cuando pierden su cargo electivo van a la televisión a la radio también a hacer programa a hacer programa ahí está Federico Franco uno de ellos claro Federico Franco es presidente de la república está convertido en un conductor Euclide hizo mucho tiempo Euclide hace veo con nuestro amigo Arturito Artur Rubín pero hay otro también este liberal Rafael Filizol acá Filizol acá en primero de marzo pero hay otro este no recuerdo si era Balmelli puede ser claro Balmelli mi amigo Carlos Matal Balmelli conduciendo radio como un conductor también eso me querés preguntar algo no claro a partir de eso te animarías de vuelta a una candidatura hoy me hubiera gustado ser realmente hoy hubiera querido estar en donde estuve aquella vez para hacer más cosas y no dejarme chantajear por otra gente tener más experiencia más experiencia más vida más vida más experiencia y aprendí otras cosas después pero este no me quito de la cabeza y falta unos meses todavía para el 2023 Mario bueno me gusta esa respuesta bien política por cierto y diplomática también pero retomando lo profesional estás en un momento de mucha plenitud acá en la media cadena que ha crecido mucho imagínate Enrique nos soñamos con esto tener un canal crecer por internet generar una mesa muy nutrida de gente muy valiosa promocionar jóvenes estás en lo tuyo también ahí en Deporte Total totalmente de acuerdo y me gusta que toques ese tema porque realmente vos y yo que ya tenemos muchísima experiencia y que la vida ya nos hizo estar en los medios más importantes vos has estado en los medios más importantes a mí me tocó ser jefe en los medios más importantes de televisión y radio del país o sea no podemos quejarnos hoy estamos en un momento realmente de tremendo crecimiento en la media cadena de comunicación en la 780 en una casa que nos vio crecer vos fuiste un pionero acá en la 780 Mario y en la FM hoy tenemos dos canales de televisión tenemos dos canales de televisión increíble ¿cuántas radios? cuatro acá y más la del interior imagínate que cumplió 45 años primero de marzo es joven todavía es joven todavía y vimos pasar ya tantas cosas tantas cosas la radio que transmitió la proclama del golpe del 89 claro con Faría Antonio Faría Antonio Faría y después claro los mundiales ¿cuántos mundiales Luis Enrique? yo ocho en vivo ocho mundiales o sea desde México México 86 que me tocó hacer por Canal 9 casi 30 partidos que surgió de esa es una neta increíble cuando te va a pasar las cosas parece que estás tocado por la varita yo no tenía ni que relatar un partido no figuraban los planes no figuraban los planes porque tenía que relatar el querido Juan Ángel Gómez claro que viajó con Villalba Vichini para el partido inaugural inaugural y se quedó Ricardo Martín García como coordinador y yo era el primer cronista era el el que estaba ahí ¿verdad? y no sale la señal o sea llega la imagen pero no llegaba el audio de Juan Ángel y Villalba Vichini y tenía que hacerse la transmisión del mundial y viene la orden ahí quien hace y silencio sepulcral ahí en el canal nuevo conocerlo yo estaba ahí enorme nadie hablaba y yo le miré a Ricardo Martín García y él agachó la cabeza entonces yo levanto la mano yo me animo yo hago con el monitor sí claro claro yo hago yo hago y en esa época estaba de moda full alemán cierto por Canal 9 sí que relataba el que hace poco falleció Andrés Salcedo el colombiano que le ponía sobrenombre a los alemanes cierto y en ese entonces los dueños del canal ¿quiénes eran? y estaba Mourinho Delgado estaba bueno el dueño del canal Gustavo Estrano Gustavo Estrano bueno ¿qué pasa? eran fanáticos de la selección alemana yo narré empecé a narrar el partido después apodo que relate ese ese muchacho sí ese muchacho y ahí me quedé como relator del mundial Juan Ángel habrá relatado uno yo relaté el partido de Maradona contra Inglaterra que increíble ¿no? después de la pausa quiero ir a esos detalles después ya era viajar a los mundiales después ya fue cubrir grandes eventos deportivos momentos muy intensos que además todos los vivimos porque que más que menos aunque esté uno en otra disciplina somos todos apasionados del fútbol y el relator forma parte de nuestras vidas indisolublemente vamos a hablar un poquito de ese aspecto y sobre todo algunos colegas con los que compartió y que ya no están a la vuelta con Luis Enrique Pérez conversando la noche Estamos con Luis Enrique Pérez Fons Melin es conductor relator deportivo fue intendente de una comunidad chaqueña de la cual recién hablamos Irala Fernández pero sobre todo un hombre que vivió intensamente su vida ¿Cuál fue tu primer partido oficial que relataste? ¿Te acordás? Ay no no recuerdo tanto fue digo Campeonato de la Liga Ah no de la Liga no recuerdo imposible Mario pero ¿Pero qué año más o menos 80 y pico? 82 no en el 79 no te puedo creer ¿qué tenía? 16, 17 años 17 o sea que es muy difícil Mario ¿y dónde viniste a Cáritas? no yo vine yo relaté primero para la voz de la cordillera de Cácupe conozco de los Morales ¿verdad? cuando eran dueños los gobernadores era delegado de gobierno creo era un Gregorio Morales sí y el hermano administraba exacto que era representante de una marca de motos sí pasamos todo yo estaba en cordillera FM estábamos cerca siempre es más que nunca coincidimos en parejas eso es muy importante por suerte a que yo sepa porque si no yo iba a llevarla de perder bueno ahí en la voz de la cordillera en la voz de la cordillera después este me trae me va a buscar el finado Santiago Leguizamón Sabana Aregua mira vos el finado Santiago Leguizamón se llega a la casa de mi abuela ¿para llevarte a dónde? a Radio Unburucullá de Pedro Juan Caballero para transmitir a un nacional de básquetbol había un mita y que le parecía a Carlos Gómez le decían y que era de Aregua en tal parte y se fue llegando con su Alfa Romeo que increíble si se fue yo 16 tenía cuando 17 ya 16 creo que tenía recién este 16 recién tenía creo que y vos transmitías en el fútbol de salón básquetbol todo todo y me llevó para ser integrante de su equipo deportivo donde ya estaba Víctor Alderete ¿te acordás? Víctor Alderete Nonoy 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 Alderete bueno entonces Manuel Hernández le decía Nonoy la tiene grande Alderete perdón yo no dije eso bueno un saludo para Víctor Alderete un gran amigo compañero de años está casado con una compueblana con una hargueña este viene y me busca y yo no entendía yo estaba en el colegio y habla ahí conmigo con mi abuelo y con mi abuela porque yo era hijo de los gringos era mi mamá poco en esa época ajá y yo me quería y estaba loco no me importaba el colegio dejo me voy este correcto hablamos al día siguiente volamos a Pedro Juan en Tam viene y me busca otra vez en su auto y me lleva nos vamos en el aeropuerto y bajamos a Pedro Juan Caballero transporte aeromilitar transporte aeromilitar con el finado Santiago Leguizamón Saban este increíble me instalo me pone en un hotel la negra si conozco me instalo en un hotel me voy a la radio que era todo de madera el jefe de prensa era García Siani el señor el papá de estos que eran jugadores le conozco también un maestro ya un señor de mucha edad que escribió mucho también en diarios exactamente y el jefe de prensa el que estaba ahí manejaba todo era Víctor Alderete que era un personaje inventaba historias para el noticiero porque no había en esa época era teletipo lo que había no teníamos nada que genial claro se va a enojar Víctor pero voy a contar en la anécdota a ver sabe que hacía Víctor Alderete este conocido empresario secuestrado en Italia por la una historia y seguía al día siguiente piden tantos millones de rescate después al cuarto día fue encontrado y la gente seguía era una historia que él que es fabuloso el teatro la maña de la radio el teatro de la imaginación de la imaginación porque la gente quería escuchar historias quería escuchar historias no importa y como había pocos recursos pues imagínate la creatividad pero estuve pero ahí vine rápido hicimos campeonato de Vasco después hice tres o cuatro partidos la fecha de la liga amambayense y me escapé y vine vos no negaste la influencia de Carlitos Gómez jamás Carlitos Gómez es como un un sello tuyo pero también un orgullo no ser parecido lo que pasa es que el timbre de vos nací con el timbre de vos parecido yo no imposto o sea que a mí para mí yo te hago dos o tres partidos o sea si vos impostas no vas a aguantar dos partidos no podés o sea que me salió y con el estilo hace más parecido ahora yo cambié después fui cambiando porque para la época tenías que ser más rápido hoy le escuchas a Carlitos Gómez y es un relato lento pero para mí sigue siendo mi ídolo claro después le agregaste los apodos le agregaste un poco los matices que ya son tuyos digamos te quiero decir nombres rápidos Edgardo ya lo veí en cine si estuve con él un personaje que personaje no puse uno pibe claro es que lo cruzábamos en el canal con su zapato combinado con su cigarrillo eso siempre cigarrillo pero digo nomás que privilegio tuvimos Luis Enrique de tener esos maestros porque eran tipos de mucha cultura imagínate el gusto de haber trabajado con Fernando Cacenave ahí está otro nombre con Fernando Cacenave ese sí que me quería muchísimo gran amigo liberal como me quería ese señor ¿eh? sí no pero a un tipo yo yo era un pibe y salía a farrear con Fernando Cacenave él me invitaba el papá de Gabriel el papá de Gabriel yo era un mitadí era un mitadí Fernando Cacenave quiero porque alguna gente es más joven fue un gran intelectual no solamente un periodista deportivo comentarista hacía un famoso monólogo llamado ¿cómo te va? Gabriel el amigo invisible que él tenía y ahí hacía sus comentarios y críticas de fútbol todos los días era un clásico eso exacto escribía muy bien fue director de la escuela municipal de la locución después vienen llegando otras generaciones ¿cómo te llevaste con estas generaciones? ¿con Arturo cómo te llevas? muy bien maravillosamente bien con Arturo porque hay un respeto mutuo y aparte que Arturo si nos ve o le cuentan él sabe que yo tengo el mejor concepto de él es una persona muy educada muy respetuosa del colega muy respetuosa de todo yo tengo el mejor de los conceptos de Arturo Ruiz te cuento que veo el programa porque nosotros ya me mandó un mensaje agradeciendo que lo mencionamos con Bernardo de Meri Farina y estos muchachos que son un poco más jóvenes que nosotros Bruno Pon por ejemplo y él comenzó conmigo cuando él tenía 14 años yo lo recibí en Radio Nacional en la famosa RNP después lo traje conmigo a Cardinal después cuando salimos ahí lo traje otra vez podíamos volver a otra etapa nacional y fue ahí donde le llamaron otra vez para que siga estando en Cardinal porque cuando eso estaba Gustavo Con que le pidió que se quede uno estuvo conmigo él empezó conmigo yo lo metí en el periodismo era mi coordinador de hecho en Cardinal era coordinador él no era relator y con Benicio tiene una relación amor-odio intensa apasionada ¿cómo es tu relación con el maestro con el profesor? y esa es mi relación con Benicio Martínez a veces te pone nervioso a veces me pone nervioso casi siempre pero lo que yo valoro de él es su preparación y su su condición de de persona muy noble él no tiene maldad y tiene su estilo es cierto es muy querido por la gente y vos necesitas gente querida por la gente y que también te pueda dar un poco de oposición en tu programa porque si vos tenés un programa deportivo así es muy light no despierta tu programa tiene que tener altas y bajas para que la gente se enganche y vos lo sabes muy bien si hay un concepto del show pero también se quiere información trabajate con Jota y ahora con Jotita si y vos sabes que yo le puse Jota Jota a él ah si claro él es dueño era dueño de Radio Comuneros que fue arrendada en un momento por Mateauda que nos llevó a Carlos María Franco a Flaviano Díaz a Edgar Dullal Avicini a mi y a él había creo que juegos universitarios que transmitimos toda una gran cobertura 84 fue ese año que salió campeón guaraní y yo le dije Jota Jota ahí te quiero parar porque tengo que hacer una pausa pero a la vuelta quiero redondear esto de la promoción de valores jóvenes Jotita otro más joven como Gianluca Barney jóvenes promesas esa es mi creación que bueno dejar ese legado y también le voy a preguntar que pasó con Michelin porque si no la gente se va a enojar como vio si Mario es amigo de Michelin y hubo un incidente que es lo que pasó voy a contar también porque no si acá no nos privamos de nada en Mega TV ya volvemos con más Conversando la Noche Siento que nos debíamos de esta charla con Luis Enrique hace mucho tiempo porque en el traje en el trabajo nos tiramos algunos comentarios pero siempre uno está apurado de hecho hay que estar en las coberturas hay que estar en sala de prensa en la FM en mi caso también muy involucrado y los partidos que prácticamente hay todos los días me impresiona cómo mantenerse el ritmo de Luis Enrique ¿qué haces? te muevo un poquitito igual que yo también ya estaba un poquito más ancho si estoy con un poco de panza sinceramente pero de por sí soy hiperactivo es decir a mí me cuesta yo a las 6 de la mañana ya no puedo estar en cama es decir incluso antes estoy acostumbrado porque siempre me cuidé siempre entrené a la mañana ¿fútbol jugaste es mi pasión? entonces eso es más o menos lo que lo que me mantiene sin problemas no puedo dejar pasar esta entrevista sin hablar un ratito no como una cuestión polémica sino simplemente para dejar aclarar a los tantos ¿qué es lo que pasó con Michelin? no sé bueno él renunció sí él renunció él renunció este supuestamente por culpa mía porque yo le supuestamente le le ordené como tenía que presentarme cosa que lastimosamente él faltó a la verdad no quiero profundizar mucho porque ya en su momento me llamaron los otros medios escritos a los cuales él dio entrevista para que yo tenga mi mi retorno mi respuesta y bueno los dueños de la empresa y los directores de la empresa de la media cadena saben muy bien lo que pasó y me decían que no que no correspondía y que no era innecesario entrar en ese juego pero como estamos en casa ahora claro yo te lo voy a decir este vos no lo echaste yo no lo eché a michelin no tengo no tengo la por qué echarlo es profesionalmente es bueno en lo que hacía y yo no tenía ninguna malicia contra él al contrario a mí me gustaba su trabajo lo que pasa que acá hay una cuestión de presentación que hay que corresponder no fue ningún tipo de exigencia este es como a veces por ejemplo este a benicio martínez lo presentan el comentarista del pueblo a hugo javier le decían el número 2 a nuestro querido amigo rubén rodríguez le dicen el pionero o el número 1 cuando va a entrar entonces una presentación que tenía mi relato que él dejó de hacerlo no sé por qué razón eso ya era la época de pedrito garcía pedrito garcía fue el que me puso cuando estábamos en la rnp recordá que todo ese equipo que estaba acá con julio el puerto pedrito después del golpe fue a radio nacional y yo de carita fui allá a juntarme entonces empezamos las coberturas con pedrito como coordinador y pedrito garcía fue el que me puso relator número 1 que era el eslogan que tenía antes carlos alberto gómez dejamos el tema michelin porque además es amigo mío también no quiero pero escuchamos bien las explicaciones de enrique era necesario hacerlo acá rápidamente este nuevo grupo de chicos que estás lanzando que ya están consagrándose el tano ya no es tan chico pero sigue siendo una figura joven virgili jotita heredero de la tradición de su papá yanluka barney donde usa que está yanluka yanluka su padre era muy amigo mío luis barney ellos vienen de la familia del estadero son de paraguari ah mira le vamos a pedir si hay que pedirle el jugo fruta ensalada fruta todo lo que haya del estadero no de publicidad claro después la vamos a cobrar bueno y ahí lo conocí me dijo que le gustaba el periodismo y cuando estábamos vos y yo en otro medio voy a decirlo en los 800 en la radio de ángel aguilera nuestro amigo nuestro amigo en común lo invité y no se va a tereré o pasaba al frente a comprarle un cafecito al profe benicio ni hablaba yanluka ni hablaba nada y una vez un partido de ascenso faltaba una persona que vaya a cubrir y le le preguntamos con en ese momento con darío martínez mendieta el finado darío si se animaba un ratito y se fue si no hay problema entró por teléfono cuando yo sabía ese teléfono de copaco que vos contrataba y llevaba correcto y bueno era un partido creo que en cancha de general caballero famoso híbrido exacto en cancha de general caballero ese valió entró y me gustó me pareció bien al partido siguiente había otro partido de ascenso creo que cancha river y tenía que hacer con ya con con volki de vuelta a Gianluca y pupunala tipo sin problema después me gustó le dimos la oportunidad para que vaya a cubrir el Sol de América y en ese entonces también Tito Delgado que hoy también está aquí en la casa que también yo lo traje este cubría Cerro Porteño en ese entonces para gritarlo fútbol varios de los cronistas que se están destacando hicieron sus primeras armas en deportes Dennis Barrios también si Dennis Barrios José Franco Tito Delgado y todo el equipo de deportes ¿qué es lo que vos buscas cuando encuentras a estos chicos? ¿qué querés que sean ellos? dúctiles que tengan rapidez de palabras que tengan dinámica que tengan facilidad de expresión y que tengan mucha predisposición vos tenés que querer esta profesión Mario vos sabés eso y cuando querés te esmerás hay pediado no hay papá cumpleaños mi esposa exacto vos te esmerás vos sabés que hay que leer mucho yo eso le inculco mucho a Gianluca Gianluca es un es como un hijo mío es una creación el Tano Virgili también Tano fue alumno del Monseñor Lasagna su hermano era mi compañero cuando estábamos en en Canal 13 yo lo invito en la época de tiro directo si se animaba a venir a hacer televisión y radio porque él era futbolero no había sido enfermo de qué club era pero es un futbolero y lo traje y el Tano hoy es una de las personas que mejor ve en el futbol dentro del equipo deporte total porque analiza tácticamente le dije estudia para técnico estudió para técnico se recibió hay otro también el hijo de Carlos Alberto Gómez Carlito Gómez que está en el programa de los lunes en televisión que también ve muy bien el futbol también estudió para técnico y se recibió estos muchachos que cubren los clubes también son muy buenos son muy buenos yo tengo un gran equipo Gustavito Gavilán Gustavito Gavilán el que cubre Olimpia Ernesto Jiménez que está en Cerro Dani Troche que está en Guaraní tenemos un gran equipo pero como hablaba de Gianluca un muchacho que tiene todo y vino y se consagró acá porque para mí es un muchacho que ha demostrado una gran capacidad de trabajo una humildad una entrega y supo escuchar porque lee se informa está ahí aprendiendo día a día bueno ya entrando en la etapa final de este programa y esta conversación que es tan interesante que querés dejar como legado Luis Enrique que te gustaría que quede alguna vez nos vamos a ir esperemos que sea dentro de mucho tiempo pero alguna vez nos vamos a ir que querés que quede de todo lo que hiciste en la vida de todo lo que hice que hay que que hay que leer Mario que hay que aprender no hay que quedarse con eso yo ya sé todo nunca sabemos todo nunca sabemos todo y hay que saber escuchar a los de mayor experiencia los que hacen eso yo creo que van a llegar en esta profesión a la cual le tenés que querer porque como dijiste no tenés sábado no tenés domingo no tenés feriado porque tenés que estar ahí a veces no estás ni en el nacimiento de tu hijo a veces porque hay una cobertura ¿tus padres viven todavía? mi mamá mi padre ya no mi madre si tiene 80 años ¿la ves siempre? siempre la veo siempre 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 ella es ella es la la primera crítica en todo en la vestimenta hasta en los chismes positivos o negativos que está encendida con las redes todo el día entiende todo ¿cree en Dios? soy creyente creo en Jesucristo mi único y suficiente salvador soy creyente ¿te arrepentís de algo Doro Enrique? sí me arrepiento hiciste algunas cosas que preferís no haberlas hecho sí prefiero preferís no haberlas hecho en el sentido de que bueno hoy estoy feliz porque le agradezco porque pero creo que debí haber tenido una vida este familiar más ordenada me dejé llevar por la profesión que amo tanto y y porque muy joven no supe administrar la fama y y el ser conocido el ser famoso y que todo el mundo te te rinda cariño atenciones y y bueno eso eso es lo que de eso me arrepiento me hubiera me hubiera gustado este tener la madurez que hoy tengo unos años atrás estás en plenitud ahora con tu esposa con tu hija estoy en plenitud estoy en plenitud estoy ¿quién es tu esposa y quién es tu la nena que suele venir a la cabina a Paria de Laida impresionante te renovó toda la vida totalmente me pone muy feliz ¿cómo se llama tu señora? Cintia Cintia yo le digo puchi pero es Cintia Magdalena ok es muy joven ¿te sentís feliz? sí muy feliz muy feliz porque realmente este hoy me dedico plenamente a mi trabajo a lo que amo que es la televisión la radio la radio y la televisión en ese orden yo soy un apasionado de la radio por más que la vida me regaló la experiencia de televisión hago televisión Mario desde 1984 estamos ahí cerca estamos ahí cerca yo a mi me da vergüenza contarle que hice por primera televisión cuando todavía era blanco y negro con Susana Ibañez Rojas en 1980 poco antes soy un poco más grande que vos quiero ir cerrando con esto ¿puedes decir que después de tanta gira en lo profesional en lo emocional ahora estás estabilizado te sentís bien ya sos un hombre de familia o todavía tienes ganas de repente un viernes de salir con los muchachos un viernes soltero no al contrario ahora me dicen que soy muy dominado pero es porque yo elegí eso yo elegí compartir con mi familia estar con mi hija ahora el 19 de marzo cumple 4 añitos en la menor y tener una hija de esta edad de 4 años mira sale tu nena y te dice papi estás equivocado claro que estás equivocado entra en youtube y te voy a demostrar te dice entra en youtube y te voy a demostrar quizás eso es lo que te da la fortaleza que tenés en este momento exactamente aparte de estar en el medio en la media cadena de comunicación Mario un medio grandioso un holding extraordinario mi tercera experiencia como jefe de deporte en Radio Primero de Marzo no es poca cosa el volver a estar en una copa del mundo en noviembre porque vamos a estar en el mundial lo adelantamos a la gente que nos está viendo que la 780 de Marzo que es la radio Paraguaya los mundiales estará presente en Qatar en noviembre es mi felicidad mi sueño estuve con todos los administradores con todos los propietarios me tocó estar con Juan Ángel Naput me tocó estar con el querido Alcides Rivero a quien le tengo un gran cariño un gran respeto es el abuelo de mi hija Clementina y ahora con la familia del señor Norman Harrison qué historias ¿no? y a vos también te pasó lo mismo si no me equivoco me pasó lo mismo uno escucha esto y es como que está viendo la película de su vida también por eso es que estamos tan identificados con el querido Luis Enrique ya ambos estabilizados tranquilos serenos gracias gracias para mí muy emotiva esta charla me quedo con la idea de Israel me quedo con la idea de tu vida familiar tu humildad para comenzar y sobre todo lo que conquistaste en tu vida gracias por estar querido amigo a vos Mario muchas gracias a los televidentes el respeto de siempre nos vamos así concluye esta conversación que por supuesto va a continuar en los pasillos de la radio mucho de lo que nos hablamos no se puede hablar simplemente porque ya forma parte del pasado vamos a despedir diciendo gracias como todas las noches conversando la noche aquí en Mega TV será hasta la próxima